Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Ale ha recibido amenazas en general, y es que supo cómo ganarse el odio de sus rivales y del público. Las llenas, sin embargo, al tratarse de la líder de la manada, parece que los comentarios que ella recibió fueron bastante subidos de tono e incluso denunció haber recibido amenazas de muerte. Así lo confirmó la famosa en una entrevista que le hicieron por videollamada en Venga la Alegría. Reveló estar asustada luego de tantos mensajes de odio en su contra y condenó este tipo de acciones hacia ella y cualquier participante del reality. Estoy asustada. ¿Sabes la cantidad de mensajes de muerte que tengo en cuanto recibí mi celular? Ha sido una locura. Acosaron a mi familia, mis amigos. Los han investigado en redes. Contó la higiene mayor al matutino de TV Azteca. La actriz de 35 años fue la única participante de Survivor que no ha acudido al foro de Venga la Alegría para que fuera entrevistada luego de su salida. Lo que se sabe es que sigue en República Dominicana, país en donde se graba esta aventura y que no planea regresar hasta que termine el show. En redes surgió la teoría de que, como Ale estaba asustada, es posible que no haya regresado a México hasta que se calmen las aguas y no tema por su integridad cuando llegue al país. Sin embargo, esta teoría es completamente falsa, ya que la realidad es otra. Tal y como ocurrió con Hexatron, los últimos sobrevivientes que han salido de Survivor se encontrarán presentes el próximo domingo 15 de agosto en la gran final de esta segunda temporada del reality, apoyando a sus favoritos mucho más cerca. ¿Tú qué opinas? Hazte aquí la nota. Si quieres estar informado, no olvides suscribirte a Express Noticias, tu canal.